¿Qué onda gente? ¿Y tú cómo están? Esta es Carla Vamos a ir yendo a la Requiem Así que Eclipse no quiso venir, no sé por qué Así que bueno, tengo poca batería así que voy a cortar y voy a ir grabando pedacitos de la convención Nada más Como había mucha gente en la convención realmente quería grabar hablando pero no se escuchaba nada Así que bueno, voy a ir comentando de a poquito con las imágenes que pude grabar Empecemos con lo primero Esto ya lo puse un poco en Facebook La convención estuvo bastante buena en sí, mucho más gente que las anteriores Y digamos que es un poquito lo mismo, los stands, las salas gamers, las salas que venden boludeces de anime Lo típico de una convención, ¿no? Así que eso no es lo que quiero resaltar Lo que quiero resaltar es que la verdad me gustó mucho la iniciativa del torneo este que se hizo de Counter Strike Aunque la verdad fue muy pubero, ustedes me entienden En términos de reglas y organización Supongo que lo pueden mejorar si ponen a otra persona por organizar Que sepa un poquito más profundo del tema ¿Por qué digo pubero? Por ejemplo, empezaban los mapas O sea, creaban la partida ahí en LAN Todo bien, hasta ahí todo bien Hasta que me di cuenta Que no había freestime O sea, los chabones empezaban y empezaban a correr No había freestime No estaba rateado el server, por así decirlo No tenía los comandos necesarios para jugar Lo que es un match Lo que es un... Sí, un partido competitivo O como quieran decirlo ustedes Eso no me gustó Después del tema del lugar Es algo bastante difícil de conseguir El tema de tener buenas máquinas Y tener un buen lugar Ya que las convenciones acá en Mar del Plata Por lo menos se hacen en escuelas Ya que no hay centros de convenciones para hacer este tipo de eventos Entonces, ¿qué pasa? Generalmente usan las mesas de la escuela Y si ustedes van a escuela pública Saben cómo están las mesas de los colegios Son un asco Tienen deformaciones, están rotas Y es bastante incómodo poner un teclado o un pad encima de ahí Obviando, obviamente, que los que no tenían pads Simplemente se cagaban porque tenían que usar el mouse arriba de la mesa También, o sea, eso más que todo entraría en la comodidad, ¿no? Del torneo Había, creo que, 20 PCs en total O sea, que si jugaban simultáneamente dos match Eso estuvo bueno porque gilesó un montón el tema del torneo Si no se hubiera ido un poquito más largo Aunque duró, creo que, desde las 4 de la tarde Por ahí que empezó Un poquito más tarde Capaz Hasta las 9 Que finalizó el evento Yo, por suerte, me pude guiar hasta el final Pude ver la final Pude ver la final Pero no pude grabar nada Porque Ya había Ya me había fundido prácticamente la batería de la filmadora Pero la verdad, bueno En general La comodidad es algo que tendrían que arreglar Podrían invertir un poquito en el tema de Yo qué sé Comprar 2 mesas O 4 mesas largas O alquilar, ¿no? Comprar 4 mesas largas Para poner 5 máquinas ahí Y Yo qué sé Poner Ahí estaban las típicas sillas Esas sillas Sillas de playa Que son blanquitas Y tienen, bueno La manita No me quejo de esas sillas Porque bueno Tampoco vas a pedir que te traigan Una silla super gamer Con Con ruedita Y Y tapizado de cuero No, está bien las sillas Con el tema de los monitores Me encantó Los monitores eran CRT Que para jugar 1.6 No hay cosa mejor que jugar con un monitor CRT Para los que no saben CRT es un monitor de tubo De los viejos Que generalmente te tiran de 85 a 120 Hz Entonces es lo ideal para jugar 1.6 Para jugar CSGO Ya medio Se hace medio raro jugar CSGO ahí, ¿no? Eso es lo que me encantó Mucha gente se quejaba que no No había LCD Habían un par de LCD Que eran horribles Yo prefiero jugar no de tubo Para los que siempre me preguntan Yo no jugué Fui directamente a expectear Como se dice O a chusmear A ver qué onda el level de Mar del Plata Sinceramente No sé si O sea Había mucha gente Yo sé que mucha gente que juega bien en Mar del Plata Porque antes cuando jugaba yo Conocía a un montón de teams Que la verdad La tienen bastante claro Pero quizás en esta requiem Justamente no se presentaron No No hubo tanta competición Había mucha gente que iba a competir Y que realmente no fue competir Porque se estaba quejando de las reglas Que habían hecho Algo bastante raro Que en vez de El que primero llega a 16 Era el que primero llega a 11 O algo por el estilo Seguramente me estoy equivocando Pero lo habían recortado ¿No? Entonces capaz que mucha gente Que tiene un poquito más de level No fue Pero De todas maneras Se notaba Se notaba diferencia de level Cuando jugaban Unos que no sabían Y otros que sí Era bastante abusivo Por así decirlo No había El único match parejo Fue en la final Después La semifinal Estuvo ahí nomás De los dos lados Estuvo bastante Bastante Disparejo O sea No tampoco 16-0 Las semifinales Pero vos veías Los octavos Y los cuartos Y era prácticamente Ver Ver gente ganando Flores victories O sea Ganando todas las rondas A cero Eso Se podría mejorar Poniendo filtros ¿Con qué me refiero a esto? Haciendo qualifiers En internet Y de ahí sacar Yo qué sé Ocho teams Cuatro teams Por ahí Y eso es llevarlos a la LAN Y hacer botre Besos 3 Y las reglas como deben ser Sin achicar nada Y ahí sí Ahí cagárselo Tiro lo lindo Y pasarla bien Con los mejores teams Y que la gente disfrute del level Porque había muchos Que estaban expecteando Al igual que yo Y veían que había A ver No tiene nada malo Que eran nenes jóvenes Pero había nenes jugando Y eso bueno Fue un poquito Un poquito raro Que se empareje así Obviamente es el torneo De la Requiem No es un Es un torneo Que se usa un poquito Para agregarle contenido A una convención No es un torneo Que se hace exclusivamente Para promover el gaming O algo así En cuanto a premios Premios Tengo dos amigos Que son Lucas Lucas Y Lucas MDQ Y Chita Que salieron Ganaron el torneo Prácticamente Y me contaron Que le dieron 120 pesos A cada uno Creo El premio Y la inscripción Sinceramente Era muy barata Demasiada Para mi gusto Lo hubieran puesto Un poco más caro Para ser más picante Era creo que 10 pesos Por player O sea En total 50 pesos Por team Y Entonces Está bien Sacaste Muchísimas platas De la que De la que pusiste Y en total Creo que el put price Para el team Eran 600 pesos Por ahí Más o menos 500 y pico Y bueno Obviamente repartieron entre 5 Son 115 Por ahí Y me gustó Pero obviamente No vas a hacer pagar A un pibito Que no juega casi nunca a CS Que lo conoce por conocer Y que va a jugar Le vas a hacer pagar 50 pesos Sería demasiado abusivo Está bien que Que le cobraran 10 pesos Pero Pero para la próxima Si hacen algo De De clasificatorias En internet Con obviamente Muchas medidas de seguridad Para que no hayan cheat Y esas boludeces Tengan en cuenta Tengan en cuenta eso Que Para mejorar el level Para mejorar los premios Y hacer el torneo La requin Y hacer el torneo Van a tener que hacer eso Prácticamente Después En cuanto A A lo que es La potencia De las máquinas Era CS 1.6 Lo medían todas las máquinas Prácticamente El problema Es que Había algunas máquinas Algunas máquinas Que no tiraban 100 FPS Es más Que tiraban entre 40 y 80 Había algunos Que decían Che No me tiras 100 FPS La placa de video Y yo No decía nada ¿No? Pero sabía que Que el Nenito ese Tenía la La sincronización activada La sincronización vertical Entonces Ahí te das cuenta Que si Tira 100 FPS Pero no saben No saben cómo desactivarla ¿No? Pero bueno Había algunas PCs flojitas Es más En la final Hubo todo un Entreviero Porque Eran En total 5 Sí 20 De las cuales Pónganle que De cada 5 De cada 5 Una Tiraba Capaz FPS bajo Las otras Capaz que andaban bien Con 100 FPS clavaditos Todo tranqui Lo que hicieron en la final Es agarrar las mejores PCs Y ponerlas O sea Agarrar las mejores PCs Y ponerlas Para que Esté lo más igualado Y posible ¿No? Porque obviamente A la hora de jugar Si tenés un Compañero que está jugando Con 40 FPS No va a tener el mismo rendimiento Que jugando con 100 FPS A la hora del PEG Obviamente ¿No? En ámbitos de ruido O sea Sonoros por así decirlo Era bastante Era el ruido De la gente hablando En el salón De LAN Party Más Sumado El ruido de toda la escuela Que había 800 personas hablando Prácticamente En la convención Así que Había mucha gente Que no estaba jugando Capaz con auriculares Envolventes Y desconcentra mucho Tener mucho ruido atrás Había mucha gente Que estaba jugando Sin sonido prácticamente Y no estoy mintiendo Había Creo que había Un player En la semifinal Que estaba jugando Con auriculares De celular Hijo a la mierda todo Hay chufo El oro y el celular Bueno O sea Eso ya Depende de otra cosa No depende de la organización Del torneo Obviamente Pero por eso Para mí faltan más filtros Para que las cosas Se tomen un poquito más serio Y la verdad Esto me motivó bastante A tratar de Juntar un poco de plata Yo mismo Y agarrar Y organizar algún torneo Yo Algún Algún ciberacard De mar de plata Como por ejemplo Cibergamer Me llamó mucho la atención Pasa que Necesito mucha plata Necesito estar seguro De que va a haber teams Que vayan a competir Porque si no Sería tirar plata A la basura Porque no No recupero nada O sea No me importa sacar ganancias Sino que Por lo menos recuperar Lo que estoy poniendo Para organizar el torneo Así que Eso se tendrá que ver Además Si es de SSGO Va a haber mucha menos gente Que SS1.6 Eso es obvio Así que bueno Hacer algo No es tirar una casera Una casera Una casera scoop Pero de acá De mar de plata Estaría bueno Pero bueno Falta gente Falta Falta gente Para armar estas cosas Acá en mar de plata En cuanto Vamos a dejar un poco Del lado del torneo Que ganó Reitero Ganó Echita Y Lucas Ganaron Del otro lado El otro equipo Que pasó a la final Tenía un conocido Que es Gero Que antes jugaba con él También Haces 1.6 Así que bueno Yo Ganaba en cualquier Los dos Estaba contento La pasé bien Viendo o viendo Cómo se cagan a tiros Creo que ganaron Por overtime Así que estuvo bastante apretado Y además El team De Lucas Y Echita Era un rejunte Ellos no se conocían Lo que hizo el organizador Es para que Los que no tenían team Y no conocían a nadie Que iba a jugar Directamente iban Se inscribían ahí En el momento En el torneo Y los juntaban con otros Que tampoco tenían team Y armaban tipo rejuntes En el momento Y un rejunte Prácticamente ganó No Así que bueno En cuanto a la gente Que me saludó Yo En serio Pensé que me había saludado Uno o dos Pero bastante gente Me pasó Me dijo Clover Me pasó la manito La saludé Y no sé Está bueno Le vi mucho las caras Charlé con algunos Estuve charlando un rato Sobre algunas cosas Y está bueno Pero yo que sé Verle la cara No sé También Cuando yo me estaba yendo Estaba dando vueltas Por la convención Que ya era casi de noche A ver si A ver si salía Alfredito Quería ver capaz Que salía esta en la puerta Porque era imposible Ir a ver al chabón Porque estaba lleno De pibitos Gritar Alfredito Alfredito Y bueno no No se podía Yo quería ver Y justo me estaba por ahí Y me saludó otro pibito O sea Está bueno Después bueno Obviamente ya había gente Que conocí ahí Como Lucas Y Jero Que yo los conocí Entonces ya fui Y los saludé Pero otra gente Otros chicos Que me saludaron Estuvo bueno conocerlos ¿No? Cosa Dato interesante Ni una mujer Jugando CSS O sea Estaban todos En la sala de Minecraft Estaba No sé No no Gaming acá Para mujeres Creo no En la vida va a parecer De haber algunas Que jueguen Pero ni pelota Que Bah yo por lo menos No vi Estuve bastante tiempo ahí Espectivando Hasta que se me cansaron las piernas Ehm Nada Después Mucho más que votar No hay Creo El primer torneo Un poco serio Estrae siempre que ibas Estaban prácticamente Pugeando En Nice World Diez pibitos Y eso no era un torneo Así que yo Le tengo fe a la próxima Requiem Pero le tendría más fe Si 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 apostaría en algo Más competitivo Más profesional Cosa de De sacar lo mejorcito De Mar del Plata Y lo que no son Los mejorcitos de Mar del Plata Que sigan practicando Que sigan poniendo huevos Para decir Bueno yo voy a tratar de jugar acá O llegar acá Con el tema de las Qualifiers Eso se Se arreglaría bastante Y además Demostraría el nivel Que de Mar del Plata Me acuerdo que Un Un chico con el que está hablando Que vino a jugar de Villa Gesell Me dice Che que team Pogué acá En Mar del Plata Y yo no le supe que decir Porque No hay teams así destacados Que Que jueguen en Mar del Plata Y que digas Mira este team Como por ejemplo En Buenos Aires ¿Quién está? Está Isurus Gaming Está Nib Nib Casi digo Nib O Nib Y hay un montón De players conocidos Y hay un montón De teams conocidos Que juegan a veces Y otras no Pero en general Hay un rango Un Un Por decir High Seed De teams Y bueno Acá está eso tanto Muy Un Indefinido por así decirlo ¿No? Está indefinido No se sabe quiénes son buenos Quienes son malos Es toda una sorpresa encontrarse Acá Lo que se lanea mucho Es LOL Y LOL Yo no lo toco ni con un palo Pero bueno Estaría bueno Que para la próxima Hagan algo Más así Como ya dije Orientando un poco Vamos a ser competitivo CSGO Sinceramente No creo que hagan Porque Si fue Fue poca gente En general Pocos teams Así definidos De 1.6 Imagínense de GO No va a ir nadie Van a ir 3, 4 Hubo 20 teams Obviamente yo creo que Más de 5 O 6 Fueron rejuntes De gente que se notó Individualmente Yo creo que fue así Y después Capaz que los demás Eran rejuntes de amigos Y Yo creo que Teams así Que capaz que vienen jugando Hace un poco Habrá habido 6 O 8 Porque Te das cuenta ¿No? A la hora de A la hora de Ver como se comunicaba La gente Si eran team o no Obviamente había un rejunte Que se comunicaba muy bien Como el rejunte que ganó Que yo veía que estaban En constante comunicación Ya sea por el site O hablando O pegando unos gritos Pero Veía los otros rejuntes Y eran 5 pibitos Como medios nerviosos Así Jugando Sin decir una palabra Sin escribir nada Y sin comunicación Prácticamente en un juego Así que Es todo un tema ¿No? Y bueno Nada más esa fue mi experiencia En la requiem La próxima Espero verlos ahí Si los que no pudieron ir Me dijeron mucha gente Que no pudo ir La verdad Está bastante cara la entrada Para mi gusto Estaba a 45p la entrada En la entrada En la entrada Vaya la redundancia Si la compras anticipada Creía ser la 30 O algo así Pero bueno La verdad Muy contento de haber saludado Muchos de ustedes Sé que son reales ¿No? Porque uno Uno cuando hace videos dice Oh Te estarás viendo de verdad Esta cantidad de gente O Te estarás viendo de verdad De estos de Mar de Plata O de tu ciudad Y dices Ah si están ahí Y te conocen Y yo que sé Está buenísimo La verdad me encantó Nada más gente Ya bueno Obviamente voy a tratar de Volver con las guías Y como yo siempre Con el LMM Ya saben que estoy con el Eurocase No hace falta aclararlo Ya Ya estoy sufriendo bastante Así que Bueno nada más que decir Recuerden suscribirse Darle like a este video Si le gustó Escucharme hablar Como siempre Medio larguito Pero bueno ya fue Nada más gente Nos veremos Hasta el próximo video Porque esto no fue una guía Nos veremos En la próxima guía Mejor dicho Chau chau